Esta es la tercera calle Y todavía se ve bien El Capitolio O sea que todavía falta una calle más El fondo allá, donde recién van a poder estar la gente Sin problemas al parecer Las que no tienen tickets Así que vamos a ver En fin, seguimos caminando Seguimos reportando Noticias Univision